bueno continuamos con otro próximo vídeo y si venimos ya lo que esté a la bañada está super helada para arriba tirarse a un árbol no se agoban, Chucho no se agoba ¡Mirame, mira aquí! Probablemente ya va a haber uno en el chicho. ¡Vamos! ¡Dale, chocarlo! ¡Ahí viene! ¡No lo vas a chocar! ¡Vamos, mi padre! ¡Vamos! ¡Llamen! ¡Ah, no! ¡Muy fuese! ¡Sambutite,ambutite! ¡Sambutite! ¡Ay, regalé! ¡Bien! ¡Ay, que lo siento! ¡Con frío! ¡Qué onda! ¡Con frío! ¡Está enfrapando de vuelta! ¡Es que estaba muy recto! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! Bueno, ya están los hipotes trepando allá arriba. El chino ya se trepo allá, ve. ¡Trepense allí! ¡Váyanse allí, ve! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero estar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, con... el agua ya se atreve arriba cristian jajaja Vaya, pues ahí va este, Cristian ya se estiró, falta el chino. Está alto el chino. Si quieres no se estire. A la una, a la dos, a la veinte. No, está alto, no se estira el chino. ¿Y para qué se estira de panza, güey? No, me cierro. Está recto, caí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vámonos, chino. Está el agua. Vaya, entonces, miren, ve, para que les dé frío los chuchos, vayan a, y no estén bañando con ustedes, métanse aquí recto porque ellos también se metan, ve, y les dé frío y vayan a. Vaya, entonces, vayan a tener ustedes. Vaya, aquí va a tirar. Aquí no está oso. Aquí no está oso. No, 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 va, lo medio. ¿No quieres? Ahí está Pochito. Vaya, Mónica. No, para la peña nomás, no de arriba. No da miedo. Para la peña, está mal como. Ya nomás la de la prisión. Ah. Peligosa de los vayas. Vaya, vaya a escuchar. Va, pues de ahí, pues. Vaya. Vamos. Ahora ya les va a alcanzar. Jajaja. ¡Vamos, Marcela! ¡Sáñale, Bartalato! ¡Sí, lo puedo, micha! ¡Esa micha de los huevos! Ya hay que cayer a nieve aquí, muchachos. ¿Qué? Me muero del frío. Me muero de frío uno. Ya ve, me quedaron siete. Ya le dio frío. Ya le dio frío. ¡Está bien, tranquilo! Ya van alba hacia abajo. Yo ahora no siento helada el agua. Yo, sí. Calientita. Es que está, está viendo frío. Entonces, chino, ¿verdad? ¿Qué está ahí, pochino? ¿Ah? Seca las manos. Seca las manos y... No, chino. Seca las manos. Las piernas. ¿Viste que anda frío? El puro cielo. A mí se me hagan más, más alba, al aire. Puro el plástico es. Puro. Es a Cristian. Vaya, mirá, ya, ven. De tres para Cristian, tres para Mónica. Es muy de cierto. Bueno, a ver, cimado. Ahora va. Ah, va el chino, miren, al chino. Es un garrojo para dar a unas peñas. ya hay no más chino de arriba está muy alto nadie por todo eso qué le pasa chino está alto mire me tiran todos al mismo tiempo de allí o de arriba atrás de cristian bueno grite de arriba la tira chino cuando cristian venga para abajo te tienes por otro lado a ver si salen bien en el valor de la tira me con todo terreno va al chino mire vamos a ver chino vamos a ver la gana a Cristian no, ahí va al chino, ahí va al chino vaya estrellita, trepe estrellita, está arriba llame a Bobby para que lo siga a todos les trapo en el lomo vean la mano ahí, miren el chino volvió Bobby, déjame la estrellita Bobby, Bobby bueno pues saludos a cada uno de ustedes, amigos, suscriptores y suscriptoras y tenemos suscriptores en nuestro canal, porque estamos divirtiéndonos un rato con estos muchachones que se están aventando desde lo alto, allá va a Mónica también a desafiar la altura ya vemos a Mónica que acaba también desafiando la altura está alto, Mónica está alto, alto ahí le va a dar este, ataques los tres van a ir los tres o no, pónganse de acuerdo y tirense a ambos lados tres, dos, uno, ya va vaya, le dijo a Mónica que andaba, donde qué vaya, qué merdios muchachos no, ya no me entré bueno, entonces muchas bendiciones a cada uno de ustedes venganse, venganse por acá esperemos que hayan disfrutado de toda la serie de videos que hemos compartido con ustedes gracias a todos los suscriptores y pues ahí les invitamos a que compartan nuestros videos también del Salvador Mi Gente para que lleguen mucho más y lleguen más a ser más grande la familia del Salvador Mi Gente y pues gracias a todos los nuevos que van llegando, bienvenidos y a los que van a llegar también, bienvenidos también se les olvide comentar también allí como han disfrutado los videos bendiciones, les veremos en el próximo